El día 17 tenía prevista una visita a la montanera y las instalaciones de 5J. Ya os contaré con detalle, pero fue algo espectacular. Como tenía vueling a Sevilla, aproveché para probar sus mejores desayunos y resultó una excelente experiencia. Empecé la ruta en la cacharrería. Las expectativas eran altísimas porque me la habían recomendado muchísimo y no defraudó. Aunque suene algo cursi, son gente encantadora. Pregunté por un desayuno que les identificase y me pusieron 4 tostadas de pan propio de centeno, 2 con queso de cabra y 2 con crema de foie, acompañadas con 3 mermeladas caseras. Como siempre lo acompañé con un café americano. Tienen gran variedad de pasteles caseros, tostadas de todo tipo, yogur con cereales... Si os gustan los desayunos no os lo podéis perder. Por las tostadas, las mermeladas y el café pagué 3,50 euros. Después me apetecía un lugar auténtico, la mejor manera de conocer las costumbres locales. Así que me acerqué a la fresqui. Son gente muy simpática. Me resulta increíble que alguien pueda mantener esa alegría constantemente. Especialmente cuando uno tiene que aguantar a capullos como yo de mayor calibre. Pregunté por lo que más les piden y me pusieron lo que en Sevilla es una tostada, que para el resto del mundo es un bocadillo. Tenía jamón y tomate cortado en rodajas y lo sirven cortado en cuartos. Muy rico, la verdad. Lo acompañé con un americano y pagué 2,50. Me habían dicho que los mejores churros de Sevilla los sirven en el bar Comercio, así que allí me fui. Curiosamente, los churros en Sevilla no son con ranuras en forma de estrella. Recuerdan mucho a las porras madrileñas, aunque son mucho más pequeños. Debería haber pedido media ración porque una es muy abundante. El chocolate es oscuro, líquido y no muy dulce. Me quedé con ganas de probar los churros de patata. Otra vez será. Allí pagué 4 euros. Si recordáis, Casa Moreno salía en el ranking de montaditos, pero como son vídeos diferentes, decidí no excluirlo, dado que también me lo habíais recomendado mucho para un desayuno salado. Allí me sirvieron una de sus especialidades, media con tortilla y sobrasada. Una vez más, acompañado de un americano. ¡Cómo me gusta este sitio! Pagué 2,50. Cruzando el río está Cata, 50. Me habían hablado muy bien de su desayuno. Lamentablemente, solo lo sirven hasta las 12 y media y llegué tarde. Como hago muchas veces, me puse a grabar la fachada para contar que me había acercado, pero salió el dueño a decirme que no podía grabar. Lo cierto es que no tiene ningún derecho a prohibirme que grabe en la calle, pero por no discutir, fue bastante desagradable, la verdad. Después de ese intento frustrado, Google Maps me dijo que podía acercarme en metro a Bormujos. Al final tuve que coger un autobús y el sitio estaba bastante más lejos de lo que pensaba. El caso es que había leído que la cafetería Caldís tiene uno de los mejores cafés de Sevilla y fui a comprobarlo. Lo sirven con mucho cariño y su tostada de jamón está muy rica. Sin duda, muy recomendable si estáis en la zona, pero no es como para ir desde Sevilla. Creo que tendría que haber incluido algún otro local en el centro con una buena tostada de manteca colorada. Así que si tenéis recomendaciones, la entrada quedará más completa con vuestros comentarios. La semana que viene a probar pinchos a Bilbao. Espero vuestras sugerencias.